Yo, Ok, Itachi, un héroe entre las sombras Totalmente talentoso, dominaba el arte ninja Miembro del clan Uchika, uno más de una gran lista Pero a cualquiera él siempre sobresalía Además de un corazón gigante que poseía Desde pequeño que el talento le dio frutos Entrenaba muchas horas y minutos Todos lo admiraban, lo miraban hacia arriba Estaba en boca de todo, dentro y fuera de la villa Míralo, su dolor, todo es para mejor Era un shinobi que pertenecía al grupo Ambo Elite Y los jefes de la aldea no lo dejan decidir Tu clan provocará caos y guerra civil Debemos detenerlo, la villa llega a su fin Decidí enfrentar por el gran de los demás Las manos se tendrían que manchar Acabó con su clan y como si fuera el malo Solo dejó con vida a su hermano Dolores más fuertes Yo seré diferente Usaré mis ojos y no puedo caminar Ellos serán las alas del cuervo que va a volar Lo hice por el bien, alejando todo el mal Yo seré la luz dentro de la oscuridad A su hermano pequeño confundido lo dejó Usó mentiras crueles de que a todos traicionó Ante fuerte y búscame con rencor Solamente enfrentame cuando seas el mejor Abandoné la aldea y el horror que ha quedado Ahora era más malo sin importar mi pasado Ocultando la verdad, mi firte en una misión Espiar a Akatsuki como Itachi, el traidor Pasa los años, el reloj no se detiene El sufrimiento cada día en pie me tiene Haciendo cosas indebidas que yo no quería Aunque el peso de mis hombros siempre me acompañaría ¿Quién lo diría? Que aquel niño pequeño se vengaría Aunque en realidad no sepas ya no importaría Todo lo pecado que yo enfrentaría ¿Quién mejor que tú? ¿Quién me los pagaría? Míralo, su dolor Todo es para mejor Míralo, su dolor Todo es para mejor El dolor es más fuerte Yo seré diferente Usaré mis ojos si no puedo caminar Ellos serán las alas del cuervo que va a volar Lo hice por el bien, alejando todo el mal Yo seré la luz dentro de la oscuridad